Con motivo de la conmemoración de los 200 años del Ejército Nacional y la batalla de Boyacá, las autoridades de la ciudad entregaron un merecido reconocimiento a varios miembros de la brigada que hacen presencia en la región. Es un esfuerzo de todas las instituciones, de todo ese estacamento militar que existe en el municipio, para brindarnos esa seguridad y gozar de la tranquilidad que meridiamente se goza en el municipio de Ocaña. A nombre de la Administración Municipal, Wilmar Bayón Ibáñez, en calidad de alcalde encargado, entregó la distinción a varios oficiales del Ejército, quienes se han caracterizado por su gallardía y compromiso por la patria.